¡Hey peña! Soy 084 y hoy vamos a hacer otro fucking envío. Teníamos la foto de Poncho ahí arriba, un abuelo que no tiene miedo de nada. Vale, hemos subido habilidades, he subido dos transportes peligrosos, explosivos y no sé qué es la otra, ¿vale? Yo no tengo ni puta idea de esto, pero vamos. Ya ver, tengo 9.500 euros, vamos bastante bien. A ver qué carayos nos ofrecen hoy. ¡Oh! Hay dos camiones, hay dos... Pieza tecnológica enorme. Creo que estos no los voy a llevar. No lo voy a llevar, ¿vale? Porque esto, además, la última vez me salió mal y tambores también, ¿vale? Tendré que mirar bien cómo va a hacer. Carga pesada. Entrega estándar. Vale. Vamos a hacer otra entrega de paneles de serrín, ¿vale? ¿Qué coche es esto? Un Volvo, el que más me mola. Vamos a llevar paneles de serrín. Y nos van a dar casi 4.000 euros por llevar paneles de serrín. No somos nadie. Ser camionero es la hostia, está visto. Vale, vamos en nuestro Volvo. Qué bien va este camión, ¿no? Ahora ya. Vale, quitamos el de la mano. Vamos, venga. Claro, tiene un clasón de camión, por lo menos. Que hay algunos que dicen, joder, ¿esto qué coño es? Vale, no viene nadie de allí. Vamos a llevar... ¡Vamos a llevar peles! Señor, no veas que estoy saliendo. Tontado. Vale. Son 240 kilómetros en 3 horas y media. No se lo cree nadie. Lo vamos a hacer en 2. Vamos a infringir las normas de tráfico, que es lo nuestro. Ir a 150 si podemos. Adiós a la policía. Ya vamos a 10 kilómetros más de lo permitido. Decimos adiós al camionero. Es que entre camioneros nos entendemos. Gasolinera, nada, güey, sobradísimo de gasolina. De gasoil. Pero es como que un pan con un camión que fuera de gasolina. Vaya risas. Antiguamente, hombre. ¿Por qué no había otra cosa? ¡Oh, Dios! Está empezando a llover. Pues ponemos el limpia. En la P ponemos el limpia. Un día horrible en el mundo del camionismo. Está lloviendo de narices. ¡Uh! Está cayendo mucho. Vamos a ponerle más rápido esto. Me da igual. Yo voy a 110 si hace falta. No pasa nada. Vamos a tope. Dios. ¿Pero qué le ha pasado ahí en la interfaz? Un momento. ¡Oh, Dios mío! Pero si hay rayos y retruécanos también. Ah, pensaba que había un camión averiado. ¡No! Lo que hay son obras. ¡Frena! ¡Uf! Vamos a adelantar. ¡Oh, Dios! Que viene un gilipollas de frente. Vale. No nos hemos dado contra nadie. La estancia de frenado, como en la realidad, aumenta mucho. ¿Vale? Cuando estamos... Vamos a poner las luces. Cuando estamos... Cuando estamos mojados. Aumenta de narices. Casi nos la pegamos en dos ocasiones. ¡Vamos bien! Las de corto alcance. Vamos a poner las luces. Hay que señalizar por dónde vamos, amigos. No sé por qué marca con una X. ¿Vale? Yo me gustaría ir por donde me sale de los cojones. Pero bueno, es igual. Vamos a continuar. Vale. ¿Cómo cae? No pasa nada. En nuestro camión nos sentimos seguros. Casi morimos dos veces ahora mismo. Pero no pasa nada. ¿Saludamos al camión? Hay que saludar a los camiones. Vamos bien. Joder, qué vuelta hay que dar. Dios mío. Si lo hubiera... No sé por dónde podríamos haber ido para ahorrarnos esto. Vale. Parece que sigue lloviendo igual. Vamos a 100. Vamos a ir frenando un poco. ¿Vale? Porque aquí hay una curva bastante importante. Vamos bien. Vamos fenomenal. Vamos a esperar. Nos lo saltamos. ¡No! ¡Que viene un camión! ¡Loco! ¡Guau! ¡Tío! ¡Guau! ¡Tío! ¡Guau! Esto a ver quién lo paga. ¡Esto a ver quién lo paga! Dios, 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 Dios. ¡Oh! Que me doy contra la cabeza. Bueno. Podría haber sido más grave. Ya me han quitado 100 dólares. Por tener un accidente. 150 dólares. Mi aseguradora está hasta los cojones de mí. Dios, está cayendo la de Cristo. Peaje, tío. ¡Joder! Mi archienemigo. Peaje tol. Vale, ya hemos llegado. Ahora reduciendo ya desde aquí. No quiero sorpresas. Es que el dibujo ese verde de la izquierda no debería aparecer porque es dirección prohibida. Vamos a ir frenando ya. Vale, bien. Es la primera vez que hago un peaje tol sin tener un golpe. Vamos, bien. ¡Pagamos! Venga. Peaje tol importante. Buen detalle que estemos debajo del... De las casitas del peaje tol y que deje de llover. Eso es interesante. Vale, eso es que se han matado un poco los desarrolladores. Por lo menos. Es decir, coño, está debajo de una superficie que no le llueva encima, ¿no? Porque hay algunos juegos que estás dentro de alguna casa... Y... Y sigue lloviendo, ¿eh? Ah, muy bien. Está bien esto. Vale, vamos a... Ya cogemos la autovía aquí. Ahora ya va a ser... Otra cosa. Vamos bien. 20 grados. ¿Ves? Está fenomenal. ¡Me la pela! Que venga. Que tenga un cuidado. Que voy yo. Estoy muy loco. No viene nadie. Quedan dos horas. 150 kilómetros. Y una leche. Lo vamos a hacer bastante más rápido. Oh, mierda. Tengo que... Creo que... No sé si tengo que salir de autovía ya. Vaya mierda. Vaya mierda. ¿Me dará tiempo a pasar este camión? Yo... No sé yo... Estoy muy loco. Sí. Sí que me da tiempo. Vale. Vamos frenando. Frenamos bien. Porque aquí hay una curva importante. A 50 hay que ir. Yo voy a 80. Vamos a fenomenal. ¡Uh! ¡Uh! Daño 2%. No pasa nada. Daño 2%. Me rozó un poquito ahí la llanta. Me rozó un poco ahí la llanta contra el quitamidos. No pasa nada. Esto para un camión no es nada. Y menos si es un Volvo. Vamos allá. ¡Qué hostia! Bueno, está limitado a 110. Dios, pero qué tonterías esto. Ya parece... Cuando lo pusieron también en España 110. Fue en las risas. Dices, qué tontería es esto. Los coches que tienen en sexta, ¿cómo lo hacen? Ir a 110. Van ahogados casi. Que la mayoría son ahora ya con sexta. Vale. 117 kilómetros. Vamos bien. Hay que ir a 90. Voy a 105. Me la juego, ¿eh? Hay que irse fijando en los radares. Porque muchas veces lo indica. Como España. Que dicen... Cuidado por su seguridad, ¿no? Radar. Joder. Ahora hay que esperar a que estos dos mongoles se adelanten uno al otro. ¡Oh! ¡Hacer la pirula, padre! Muy bien. Guay, increíble. Qué bien me ha cuadrado. Qué bien me ha cuadrado. Vamos bien, vamos. Ahí había un radar. Me acaban de quitar 200 euros más. Vale. Hemos perdido ya en este viaje 350. De los 3.000 que iba a cobrar, ya voy a cobrar... Bueno, de 2.800 ya voy a cobrar 2.500. Está bajando la cosa. Esto lo que pasa... Pues por intentar acabar lo más rápido. Lo que pasa es que te rías o sea que te multen. No es un problema. Porque, bueno... De momento... Va bastante bien de pasta. Si fuera carne por punto, sí que era un problema. Vamos a ir reduciendo. Aquí hay mucho vehículo... Pesado, lento... Yo soy pesado, pero rápido. ¡Sal del medio! ¡Sal del medio! ¡Sal del medio! Te adelanto por la derecha. Mierdas. Te voy a adelantar por la derecha. Que es lo más humillante que puede existir. ¡Pique de camiones! Bueno, es un autobús. Sí, un autobús. ¿Qué? ¿Qué, payaso? ¡Mono! Tenías que haberte quitado antes. Ahora te tengo que adelantar por la derecha. A 97. Joder, cómo está cayendo. Te ha llegado a la policía. Debería dar una hostia. Nos quedan 50 minutos. 50 kilómetros. ¿Qué hago? ¿Un kilómetro al minuto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué media de mierda es esto? Vamos a tope. Creo que hay que coger a la nacional, ¿eh? Ahora lo vemos aquí arriba. Limoges. Limoges. Porque estamos en Francia. ¿No? Piso yo. Bueno, yo no caso que en Francia. Es muy allá. Joder, peaje todo otra vez. ¿Pero qué es esto? ¿Cataluña o qué pasa? ¿Pero qué es esto? ¿Cataluña o qué? Con sus peajes cada 500 metros. Sablabores, hijos de perra. A ver cuánto me casan. Joder, siempre pasa lo mismo. Qué tonto soy, ¿eh? 50 dólares a pagar. 50 dólares por el peaje. Y otros 50 atrás. Pero qué estafa de todas formas, ¿no? ¿Cuánto me queda? 35 kilómetros. Bueno, no ha estado... Bien del bien del todo no ha estado. Hoy el viaje. Nos hemos llevado un golpe con accidente. 150 dólares a deber. Radar, 300 dólares. O sea, 450. O sea, que ya mal. Bueno. No hemos perdido una sexta parte de nuestros ingresos en multas, ¿vale? Es una... Está no muy bien. Bueno, sigue siendo 2.500 euros por hacer un viaje. Y llevar peles. Que, además... Espero que los lleve bien tapaditos. Si no, no van a quemar nada. Vale, ahora sí que creo que es nacional ya. Vale. Ya sabemos, han estado los intermitentes, ¿vale? Vamos a empezar a hacer las cosas un poquito de cintillas. Bueno, ya estamos llegando. Nuestro viaje de peles va a acabar en... 10 minutos. Entre a Caparco y no. Ya sabéis que una de las cosas más difíciles de este juego es aparcar. Y coger el peaje tol. Hola, vengo a traer peles. Soy de los peles. ¿Dónde carajo te lo dejo? ¡A ver! ¡Hostias! Me lo pones difícil, ¿eh? Pero yo no tengo miedo. Bueno, vista en posición de... No, todavía no. Buah, ya estoy viendo... Que voy a tener que ir marcha atrás. Dice a tomar por el culo. ¡Cómo lo sabía! Ah, no, se puede... Se puede ir por el otro lado, joder. ¿Cómo se puede ser tan tonto? Ah, no, no se puede, hijos de puta. Hijos de perra. Bueno, pues nada. Pues tenemos que ir marcha atrás desde a tomar por el culo. Vamos allá. No pasa nada. Yo soy un camionero, último modelo. Esto lo soluciono yo, pero me lo he dado. Espera, vale, tengo que estar liando. Vale. Vamos a ver. Esto te lo soluciono yo volando. Te voy a dejar la carga. Hostias, hostia, el quita-miedos ese. Como me acaba de joder. Vamos allá. No. Vale. Vamos allá. Despacito. No. Para este lado no. Caca. Vamos a darle otra vez para adelante. Y salir bien. Impresionante, el baminio. Me he cerrado mucho. Me he cerrado mucho. No pasa nada. Ahora vamos a ponerlo así un momento. No. Bueno, me he dado poco. Era normal. No pasa nada. Estamos consiguiendo ya nuestro propósito. Esta puta carretilla me va a arruinar la vida ahora, esa carretilla de aquí. Vale. Vamos bien. Vamos bien. Oh, Dios. Vamos bien. Parece fácil, pero no lo es, ¿eh? Y una mierda. Después de lo que he pasado lo voy a saltar ahora, esto. He tardado más sin poner el camión aquí que hacen todo el trayecto. Me cago en la hostia. ¿Qué? Nos enganchamos, que se desengancha solo. Y lo hemos pasado. Buen trabajo. Penalización por daños. Me han quitado 167 dólares. Una broma. Vale. Bueno, buen trabajo. Bien hecho. He cobrado mis billetes. Pues lo hemos conseguido, Peña. Lo vamos a dejar aquí y continuaremos el próximo día con más historias, ¿vale? Haremos ya movidas ya de otro calibre para ganar más pasta, ¿vale? Los transportes especiales todavía no, porque no me suelen, ¿sabéis bien? Y luego te meten un pufazo de 15.000 dólares en negativo y no es una broma. Y ya tengo 12.900, ¿vale? Así que espero que os haya molado. Darle al like y suscribiros, tíos. ¡Chao!